La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días El Evangelio de este domingo, una de esas páginas que mejor manifiestan la revolución cristiana Jesús muestra el camino de la verdadera justicia Mediante la ley del amor que supera la del talión Es decir, ojo por ojo y diente por diente Esta antigua regla imponía infligir a los transgresores penas equivalentes a los daños recibidos La muerte a quien había matado La amputación a quien había herido a alguien Y así por el estilo Jesús no pide a sus discípulos Sufrir el mal Al contrario Pide reaccionar Pero Pero No con otro mal Sino Con el bien Solo así Se quiebra la cadena del mal Un mal lleva a otro mal Otro lleva a otro mal Se quiebra esta cadena del mal Y cambian verdaderamente las cosas Y cambian verdaderamente las cosas El mal, de hecho Es un vacío De bien Y un vacío No se puede llenar Con otro vacío Sino solamente con un hielo Es decir Con el bien La represalia No lleva nunca A la resolución de los conflictos Tú me lo has hecho Ahora te lo haré Esto nunca resuelve un conflicto Ni tampoco es cristiano Para Jesús El rechazo de la violencia Puede comprender también La renuncia a un legítimo derecho Y da algunos ejemplos Poner la otra mejilla Ceder el propio vestido O el propio dinero Aceptar otros sacrificios Pero esta renuncia No quiere decir Que las exigencias De la justicia Tengan que ser ignoradas O contradichas No, al contrario El amor cristiano Que se manifiesta En modo especial En la misericordia Representa Una realización Superior De la justicia Lo que Jesús Nos quiere enseñar Es la neta distinción Que debemos hacer Entre la justicia Y la venganza Distinguir Entre justicia Y venganza La venganza No es nunca justa Nos está consentido Pedir justicia Es nuestro deber Practicar la justicia En vez Nos está prohibido Vengarnos O fomentar De cualquier forma La venganza En cuanto a expresión Del odio Y de la violencia Jesús Jesús No quiere proponer Un nuevo ordenamiento Civil Sino más bien El mandamiento Del amor al prójimo Que comprende También El amor Por los enemigos Amen A vuestros enemigos Y recen Por aquellos Que los persiguen Y esto No es fácil Esta palabra No debe ser entendida Como aprobación Del mal cumplido Por el enemigo Sino como invitación A una perspectiva superior A una perspectiva magnánima Semejante A la del Padre celestial Quien Dice Jesús Hace surgir el sol Sobre malos Y sobre buenos Y hace llover Sobre justos Y sobre injustos También El enemigo De hecho Es una persona humana Creada como tal Como imagen de Dios Si bien en el presente Esta imagen Está ofuscada Por una conducta indigna Cuando hablamos De enemigos No debemos pensar En que quizá Son personas Distintas Y lejanas De nosotros Hablamos también De nosotros mismos Que podemos entrar En conflicto Con nuestro prójimo A veces Con nuestros familiares Cuántas enemistades En las familias Cuántas Pensemos en esto Enemigos Enemigos son aquellos Que hablan mal De nosotros Que nos calumbian Y que nos hacen Injusticias Y no es fácil Digerir esto A todos estos Estamos llamados A responderles Con el bien Que también Tienen sus estrategias Inspiradas por el amor Que la Virgen María Nos ayude A seguir a Jesús En este camino Exigente Que verdaderamente Exalta La dignidad Humana Y nos hace vivir Como hijos De nuestro Padre Que está En los cielos Que nos ayude A practicar La paciencia El diálogo El perdón Y hacer así Artesanos De comunión Artesanos De fraternidad En nuestra vida cotidiana Sobre todo En nuestra familia Ángelus Domini Nunciabit María Concebe tu Espíritu Santo Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus Et benedicto Fruto Vendritu Jesus Santa María Madre Dei Ora Conovis Pecatóricus Nunca Que no Hora Motis Nostre Amén Echa en sila Dómen Y en fin Segundo Percuntúo Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus Et benedicto Fruto Vendritu Jesus Santa María Madre Dei Ora Conovis Pecatóricus Nunca Que no Hora Motis Nostre Amén Et verbo Un caro Facto Mestre Benedicta Vite Nostre Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta tui Mulieribus Et benedicto Fruto Vendritu Jesus Santa María Madre Dei Ora Pronovis Percatóricus Nunca Tenora Moltis Nostre Amén Ora Pronovis Santa Dei Genetris O Digni Ficiamo Provisionibus Christi Grazie Grazie Tua Anquestum Domine Mentibus Nostre Sinfunde Ut Angelo Nunciante Christi Fili Tui Incarnazione Cognovim Per Passione Meios Et Crucem A Resurrezionis Gloriam Percatóricus Percatóricus Amén Pro Fidelibus Funtis Reci Meternan Dona Is Domine Et Luxi Perpetua Luciteis Reciecant Impace Amén Sidd Nomen Domini Benedictum Percatóricus Percatóricus Aiutorium Nostrum In Omine Domine Benedica Vos Omnipotentes Pater Et Filius Et Spiritus San Amen Queridos hermanos y hermanas Continúan, lamentablemente, llegando noticias de enfrentamientos violentos y brutales En la región de Kasai Central, de la República Democrática del Congo Siento fuerte dolor por las víctimas Especialmente por tantos niños arrancados a su familia y de la escuela Para ser usados como soldados Esta es una tragedia Los niños soldados Aseguro mi cercanía y mi oración Asimismo, el Papa rezó por las víctimas de recientes atentados en Pakistán e Irak Para que cada corazón endurecido por el odio Dijo, se convierta a la paz según la voluntad de Dios Hasta aquí, una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco Desde la Plaza San Pedro Les agradecemos por su compañía Y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo Será hasta entonces La Comisión Episcopal de Comunicación Social Y la Televisión Pública Presentaron El Angelus de la Comisión Episcopal de Comunicación Social